Ya hay varias explicaciones independientes, yo lo haré digamos de manera simplificada, pero debajo de estas tierras el acuífero es un río muy grande de agua. CNA lo ha declarado que todavía es posible, según el último documento que publica en diciembre de 2020, habla de que hay disponibles, dicen ellos, 44 hectómetros, o sea 44 mil y tantos millones de litros de agua. Disponibles, cuando hace 10 años lo habían declarado el acuífero como zona de veda, entonces en 2013 con las modificaciones a las leyes neoliberales lo vuelven a abrir. Entonces ese es un dato, el otro dato es que este socavón está activo y no va a parar por lo menos hasta el próximo ciclo de aguas, digamos ahorita va a acabar en octubre, noviembre, y abajo está activo. Hicimos el cálculo y ustedes lo pueden hacer también de cuánto mide el socavón, cuánto de volumen, y estamos hablando de casi 78 mil camiones de volteo, 6 metros cúpulos, multiplíquenlo por esa cantidad. Ya por allá hay algunas fotos circulando, es el Estadio Azteca, es todo el Zócalo de Puebla y su atrio, la catedral, entonces, bueno, pues…